Valoy, Valoy, nativo de República Dominicana, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a quitar el dinero a los ricos para que coman los pobres, no se puede defender delincuentes. La super estrella y prácticamente la cara de Kansas City, Raúl Montesí, Raúl, dime una cosa, ¿qué es lo que tú crees que tú debes de mejorar en el bebé? Porque parece como que tú puedes hacer todo, correr, batear, filiar, las cinco herramientas. Sabes, yo primeramente agradezco a Dios por la oportunidad y seguir trabajando en todo lo que es el juego, tú sabes, mejora en todo, uno no puede bajar la cabeza ni cansarse, aquí todos los días uno viene a aprender. Pero, you know, me imagino que desde pequeño tú sabías que tú ibas a estar en la Gran Liga, eso es en la sangre, yo creo que está, meter el palo y coger. Sabes, tú sabes, uno no puede perder la esperanza, uno tiene que seguir trabajando fuerte, yo, gracias a Dios crecí alrededor de este juego, mi papá jugó, pero uno no puede perder la esperanza, lo que hay es que seguir trabajando duro y, nada, el que trabaja duro sabe, buenos resultados tendrá. Venga, que cuando tú eras joven, me imagino que había mucha presión, tú, siendo el hijo de Raúl Mondesí, había presión eso, cuando tú lo llamas aquí, tú dices, ah, no, ese es un muerto, porque es el papá del hijo de Mondesí. Porque a mí eso pensaba y tú tenías que demostrarle que tú de verdad eras lo que tú eres. Yo, sabes, yo en verdad no le hago caso a los comentarios negativos porque en verdad es una pérdida de tiempo. Yo simplemente, uno lo que tiene que trabajar, como yo dije, el que trabaja duro, cosas buenas, sí, pero, y yo tranquilo, como quiera, como dicen, como quiera van a hablar, pero uno no puede, uno no puede perder su tiempo escuchando lo que la gente diga, uno tiene que trabajar y normal. Ven acá, y de esos de los consejos que tu papá te ha dicho, imagínate tú, el papá te dio una enciclopedia de la pelota, ¿cuáles fueron los consejos que tu papá te dijo a ti, oye, de cómo tal ser un pelotero, que tú puedas compartir con nosotros? No, es lo que me dice que trabaje fuerte y que siempre esté positivo y en este juego hay días malos y hay que seguir con su cabeza en alto y seguir trabajando. Hermano, hey, listen, no cambies, sigue como tú eres, y de verdad, tú eres la cara, este de Kansas City. Amén, amén, gracias. Y allá, ven acá, allá, ¿cómo tú te haces comiendo con la comida de allá? No, no, por eso es que uno sabe cocinar, uno se defiende. Y uno sabe, uno hace sus cositas y se mantiene comiendo bien. Gracias a Dios, amén, cuento, gracias. Buenas, mi nombre es Bersania Baez, estoy apoyando a las águilas y espero que se suscriban al canal de Las Cinco Esquinas. ¡Hey! Hasta luego. Hasta luego.